Música Me siento dichoso de servirle a Dios Seguir sus caminos es de gran bendición Este sentimiento quiero compartirlo Es sirvo en su mano instrumento de luz De Jehová es la gloria y la plenitud Su amor y su gracia han estado conmigo Música Me interesaré para un amigo que angustiado me dice pide adiós Le digo no temas y lo animo Porque Dios está conmigo y está atento a tu gemido Y eso cuando aquel amigo Su respuesta recibe su cliente Miro al cielo y le agradezco a Cristo Le agradezco al Dios omnipotente Miro al cielo y le agradezco a Cristo Le agradezco al Dios omnipotente Y siempre estaré como el contato y el firme Contestaré como el alumno presente Música Y aquí está mi vida, mi revés Una cosa quiero pedirte Que gobierne todo mi ser Quiero ser mi libertad Música Como todo buen cristiano, amén, amén Aquí estoy para servirle Y como todo buen cristiano, amén, amén Aquí estoy para servirle Música